Si nosotros mostramos una vista explosionada directamente, estaría definido por estos moldes. Este sería el molde de la parte de arriba, la parte del frente, la parte de atrás y la parte de abajo que se pudo lograr este objetivo que tenga toda la tangencia, redondeo y base de punto de apoyo para que trate de definir bien el vaso. Esto se trabajó directamente desde un punto de origen para determinar una matriz circular y que sea completamente proporcional y se defina en relación a la vista frontal, lateral y superior, que tenga un plano medio de división para que esté completamente definido su tipología y su morfología en cuestiones métricas. Bien, esto quedó muy muy bien definido, que esto es la base, si desmolda en un punto de una superficie de desmolde, que sería ésta, si nosotros abrimos esta pieza, esta matriz que se va a determinar por metal, por rectificado, si nosotros vemos, tiene muy buen ángulo de desmolde y ángulo de salida. Buenísimo. La parte de abajo ya está resuelta, sí voy a tener que trabajar con unos pequeños detalles acá, pero si nosotros le vemos, tiene todo redondeo, así que está completamente definido. Pero igual, yo siempre analizo una o dos veces, ¿bien? La parte de esta también tengo que hacer unos pequeños redondeos, porque acá termino en unas rectas, eso estuve trabajando, porque se determina, se elimina unos redondeos y se agregan otros redondeos, pero tiene que ser completamente definido, tanto en las caras externas, tanto en las caras externas, como en las internas, como en estos tipos de redondeos, ¿bien? Claro, porque no tiene que terminar recto, si tiene un redondeo, si nosotros vemos en la base de la tipología, acá se trató de aprovechar todos los redondeos, como venimos hablando en la reunión anterior, lo cual, si nosotros vemos, los moldes, o la pieza, hay que corregir acá, ¿no? Y eso es lo que nosotros no verifican de tener los moldes, ver la matriz, es cómo tratar de corregir, porque acá uno dice, bueno, Desmolde tiene redondeos, pero al fin y al cabo, no. Por ejemplo, esto, que un pequeño rectángulo, que es tan simple, se tuvo que hacer todo un análisis para determinar todo este tipo de tangencias de redondeos, tanto en las letras, como en detalles, como esto, tipo de uniones tangenciales de redondeos, ahora tengo que hacer toda una verificación para que directamente en los moldes no me genere esto, bueno, esto habrá que corregir, ¿no? ¿Bien? Pero esto me salta directamente desde los moldes. ¿Bien? Y ese, se supone que el matricero trabaja con un programa de software que lo copia exactamente igual, ¿cierto? Sí, se llama, lo que sería, archivo de CODG. ¿Bien? Yo le tengo que pasar y decir cómo explicarlo, porque por cuestiones que él traté de entender, cómo son las exportaciones. Si él trabaja con un centro de rectificado ya mucho más avanzado, o si tiene uno viejo, eso va a ser el problema, hay que ver cómo trabaja él. Por cuestiones que yo le tengo que hacer el análisis de mallado, ¿qué significa? Que yo le tengo que mandar el código G de acuerdo a la máquina que está trabajando. ¿Bien? Sí. Después pásame el contacto, yo le paso y le digo, mira, decime en qué formato y en qué tipo de mallado quiere que le defina, ¿para qué? Porque suele pasar que hay diferentes tipos de matriceros, que hay matriceros que trabajan directamente con un puesto a punto, que ellos van determinando los puntos, y hay otro con máquinas mucho más avanzadas, que yo se lo paso el código y lo único que tiene que hacer es ver el punto de inicio, mandar a rectificar el tocho de metal y ya lo tiene definido. ¿Bien? Dame, yo te paso, apenas cortemos, te paso a entregar. Para ver las definiciones, yo esto lo voy a corregir, yo la semana que viene ya te entrego completamente todo el análisis, porque yo necesitaba llegar a esto para ver cómo generar un cálculo y cómo va a determinar, pero esto ya lo veo que va a quedar muy bien. Perfecto. Muy, muy bien. Acá tengo que hacer muchos estudios, que ahora todo estudio de ingeniería métrica para determinar directamente la ubicación y la puesta a punto, y las líneas rectas y las puntas afiladas que no tienen que determinar en la matricería del proceso de soplado de vidrio, ¿no? ¿Bien? Buenísimo. No, pero va bastante bien. Bueno, yo ponele esta semana ya tendría que estar comenzando a trabajar todos los días con un análisis, análisis, análisis para ya directamente contactar con el matricero y con vos para tener visto bueno y finalizar esto, ¿no? Buenísimo. La facultad de acá de la UPS, de diseño de cerámica, me estaban diciendo en qué anda porque tengo que capacitar este año a todos los docentes de informática a los profes de la universidad, porque ya están integrando todos estos nuevos programas, y como no hay formadores y no hay personas que se hayan dedicado exclusivamente a los cambios de programas y software y software y tenemos una disrupción entre metodología y modelado. Y acepto el estudio y tengo que capacitar a los docentes. O sea, capacité ahí unos docentes, pero ahora entraron los docentes. Y le mostré esto y me dicen que es algo complejo. No, si se nota, sin conocer ya se nota que es complejísimo. Sí, es bastante complejo. Le mostré esto y le dije que esto primero se iba a hacer en cerámica, que hay cuestiones que esto no se puede fabricar en cerámica, pero sí en soplado de vidrio por cuestiones de los moldes, los materiales, los ángulos de desmoldes, la verificación, todo lo que es la presión, las cuestiones físicas que se determinan en las propiedades, tanto endógenas como exógenas del material. Así que es bastante interesante porque ellos mismos después pueden comenzar a emigrar a lo que es vidrio u otros procesos de profundición. Incluso los chinos llevan aproximadamente, tienen cuatro meses de gestación. Pasa lo siguiente, que por ejemplo países que comenzaron a crecer como China, comenzaron a competir desde hace años ya con empresas muy importantes como Japón. ¿Qué pasa con Japón? Japón tiene un proceso de método de fabricación que es lineal. ¿Qué quiere decir? Que tienen tantos centros o áreas que tenés que pasar primero por el que va a dibujar, por el que hace el concepto, del concepto que pasa al diseñador, del diseñador que pasa con el ingeniero, el ingeniero, el matricero, el matricero tanto, te dan tantas vueltas que tienen un buen producto, pero pasa mucho tiempo y los chinos ya están haciendo el tercer o cuarto producto que a ellos se les está ocurriendo. Y es por eso que comenzó a tener eso en Japón, de tratar de bajar todas las plantas. Y ellos trabajan con este sistema, que es el sistema Toyota. Y lo siguen haciendo. Pero en la parte de ingeniería y diseño siguen trabajando con ese método. Que las jerarquías vienen desde arriba. Ahora, siendo un ingeniero de 50 años, tiene que darme el visto bueno para tratar de determinar matricería o diseño o bosquejo o concepto. Y desde ahí los productos, en vez de llevar, por ejemplo, esto, que nosotros lo estamos llevando menos de dos meses, los japoneses lo estarían llevando en un año, dos años, tres años, inclusive. En cambio, los chinos lo llevarían en seis meses, siete meses. Y eso es el problema que radica en todas las industrias. Capaz que si vos hubieses optado por un diseñador gráfico primero, para que me haga un concepto, bueno, te lo hace el concepto. Después pasas por un diseñador industrial que te va a generar el modelo 3D. Después pasas por un ingeniero que te va a decir, no, esto no se puede fabricar, volvamos atrás. Claro, claro, que te entiendan. Después del diseñador industrial, no, volvamos atrás con el diseñador gráfico, que no hay otra tipología más asociada a la diseñadora que se pueda fabricar y producir. Y ese problema radica en todas las empresas actualmente.